Una de las estrategias, bueno, las estrategias que estos poderes, nuevos poderes supranacionales, Rusia y China tienen, son muy visibles, ¿no? Rusia, pues, es Nord Stream 2, por eso no se va a pelear nunca Alemania con Rusia, y China es una labor más titánica, que es la nueva ruta de la seda, Belt and Road Initiative, en inglés, que, bueno, no solo va a unir a toda la masa euroasiática africana mediante vías férreas, sino que hasta va a haber ruta de la seda marítima, que, bueno, va a ir ahí a todas las islas en el mar del sur de China y hasta América Latina va a venir a dar, ¿no? O sea, realmente es una iniciativa en el, están ayudando a desarrollar Asia, están ayudando a desarrollar África, Asia, tienen otros términos muy diferentes a los términos, pues, agiotistas, ¿no? Del Fondo Monetario Internacional y todas estas instituciones, y bueno, que la gran respuesta es que, en serio, ya, ya es como ver un comediante en decadencia, Cristian, ya da pena ajena, ¿no? O sea, la gran respuesta, pues, de estos grupos es una iniciativa que se llama Build Back Better World, que quiere decir B3W, construye o reconstruye en nueva cuenta un mejor mundo, ¿no? Y realmente están, siento yo que están, este, echando las campanas al vuelo, están anunciando infraestructura, están anunciando desarrollo, pero pues, o sea, ¿cómo, no? O sea, realmente yo, y espero tu comentario, yo no veo cómo dentro de un sistema que ya sabemos que ya está tronado, que es el sistema neoliberal capitalista, se pueda hacer dentro de ese esquema, lo que está haciendo China con un modelo mixto, con un socialismo, con características chinas, en donde ciertos aspectos están en la economía de mercado, pero el control está en manos del gobierno, o sea, de la gente, básicamente, del Partido Comunista de China, de la República Popular de China. Entonces, yo creo, yo creo que es una vacilada esta iniciativa Build Back Better World, no sé tú cómo la ves. Sí, bueno, por supuesto, no va, no va, no va a triunfar. Recordemos que la estrategia de Washington no es como tal enfrentar directamente a China, lo que están haciendo es lo mismo que hacen con Rusia, crear un cerco en torno a aquellos países, por eso vemos, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Xi'an, que están tratando de militarizar a las facciones separatistas uigures o túrquicas al oeste chino, lo que está ocurriendo en Hong Kong, que Gran Bretaña y Estados Unidos están tratando de volver a separar y crear un nuevo territorio colonial, que es chino, por supuesto, históricamente, empoderando nuevamente a Taiwán, a, digamos, la república que se fue fundada por los que salieron escapando de la China continental del bando de Chiang Kai-shek, el bando nacionalista, después de que perdieron la guerra, empoderando a Japón, haciendo un caos en la península de Corea, o sea, lo que están tratando es hacer un caos precisamente alrededor, o incluso lo de Myanmar, ¿no? Por ejemplo, Myanmar tiene una frontera, tiene fronteras con la provincia china de Yunnan y la que le sigue es una de las más importantes, ¿no? Entonces, Washington, paralelamente a que de este discurso de conciliación y de reconstrucción del globo, de un globo que, por cierto, aquí tengo el mundo, han estado destruyendo en los últimos 120 años, paralelamente a este discurso totalmente falso, están militarizando todo y creando un caos de los gobiernos tan cercanos incluso a Pekín, pero también antagónicos a Pekín, lo mismo está ocurriendo, por ejemplo, en Vietnam. Con Rusia es exactamente lo mismo, lo que está pasando en suelo bielorruso, empoderando a la junta neonazi militarista de Ucrania, etcétera, ¿no? Entonces, paralelamente China sigue haciendo lo suyo, lo que ha hecho históricamente desde que existe, bueno, desde las dinastías Tang, Song, etcétera, ¿no? El comercio, el comercio siempre ha sido lo más fundamental de China, son expertos en eso, y como lo mencionaste ahorita, precisamente la Ruta de la Seda es un proyecto que en este momento está en cuatro continentes, bueno, Eurasia, África y Oceanía, pero el objetivo es llegar justamente a suelo latinoamericano a través de las grandes rutas marítimas, ¿no? Estados Unidos está en pañales en estas iniciativas, bueno, en China incluso hay proyectos para conectar suelo americano con suelo asiático a través de un puente o túneles, o sea, para que vemos el nivel en lo que está China, ¿no? Y al mismo tiempo lo que facilita esto perfectamente es el modelo, el modelo mixto que ya también mencionaste, de socialismo hacia adentro y capitalismo hacia afuera, concretamente todos los grandes proyectos internos de la República Popular son contrarios por el Comité Central del Partido Comunista de la República Popular de China, y al mismo tiempo se va midiendo, ¿hay algún error? Se puede rectificar, a fin de cuentas es dinero público, y sobra decir el nivel de vida que ha alcanzado el pueblo china es envidiable en los últimos años, ¿no? Y precisamente Washington es una sociedad totalmente resquebrajada, repleta de contradicciones, de violencia, de racismo, algo impensable en la República Popular de China en los últimos tiempos. Entonces, lamentablemente Washington se niega, y no lo va a hacer, porque de hecho, estoy poniendo este ejemplo últimamente, ¿no? Washington se enojó, se quejó públicamente, de por qué China tiene 35 mil kilómetros de vías férreas de TGV, o sea, de trenes rápidos. Se quejó, ¿por qué los tienen adentro de su propio país? Y al parecer su molestia es precisamente porque no hay iniciativa privada estadounidense o europea fabricando estos trenes, que es precisamente la industria china quien lo está haciendo, ¿no? Y entonces a esto le llama Washington, y Londres, por supuesto, mercantilismo chino. El concepto es muy extraño, ¿no? Y precisamente está enmarcado dentro de esta teoría, precisamente el capitalismo de corte neoliberal, llamado fundamentalismo de mercado, que quieren que la iniciativa privada de estos países eurooccidentales intervengan en todos los gobiernos, y si no lo hacen precisamente, vienen las sanciones, las agresiones, el discurso sinófobo, demonizador, etcétera, etcétera.